Bueno muchachos, espero se encuentren súper bien. Me alegra tenerlos aquí una vez más con este formato, con un nuevo video, en fin. Samsung está actualizando a Android 14 sus dispositivos más importantes. Dentro de ellos tenemos el A54, A34, S22 y por supuesto tenemos actualizaciones grandes que están llegando a nuestros dispositivos, las cuales están llegando también a dispositivos que, bueno, no recibirán Android 14, pero sí se están utilizando de una manera impresionante. A51, A50, A30S, dispositivos que pensábamos estaban en el olvido. También tenemos el A52, está recibiendo una actualización bastante grande. No es Android 14, pero sí es un parche de seguridad impresionante que viene a solucionar numerosos problemas de rendimiento. Aunque tu dispositivo sea procesador Snapdragon, se han presentado algunos errores con los sensores, pero más que todo el problema va inclinado al rendimiento del procesador. Y es que, por ejemplo, no es algo agradable que la aplicación de clima te muestre una información de una ubicación que no es la que tienes actualmente, es decir, no haya precisión, pero esto va más dirigido al procesador y al rendimiento que tiene tu dispositivo con la actualización actual. Samsung, ¿qué está haciendo? Lanzando numerosas actualizaciones que vienen a corregir bastantes problemas lógicos y también problemas comunes, como por ejemplo, el dispositivo se calienta, reinicios infinitos, es decir, estos son problemas gravísimos como problemas también de señal, que se le va la señal a tu teléfono, problemas inexplicables como cierres inesperados de aplicaciones que más utilizas o que menos esperabas. De igual manera, todo esto se está corrigiendo con las actualizaciones, así que revisa tu celular, ¿qué estás esperando? Porque ya tienes disponible una actualización. Este era el anuncio que quería darte y, por supuesto, quiero invitarte ahí en la caja de comentarios lo que piensas de estas actualizaciones. Sin más, Dios te bendiga y espero te encuentres súper bien. Feliz fin de semana.